A ver si me salga la voz. Lo que pienso, oh, será que es por miedo o tal vez enero, oh, ya no te aguanto tan cerca. La vida se acaba, como prende la derecha, no puedo pedirla, solo mirándote. No necesito más que un testimonio del tiempo pasado, ya lo conjugué. Ya no me importa lo que hayas pasado, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Ya no me importa lo que hayas vivido, lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Saliva me quema como nada. No puedo decirte lo que siento, oh, será que es por miedo o tal vez enero, oh, ya no te aguanto tan cerca. La vida se acaba, como prende la mecha, no puedo perderla. Solo mirándote, no necesito más que un testimonio del tiempo pasado, ya lo conjugué. Bueno, y aquí nos vamos a terminar así ya. ¡Bravo! ¿A qué otra? ¿A qué otra? Gracias. 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 Gracias.